Soy Marilena Hernández, pertenezco a la Fundación Niño Simón del Programa Nacional Simón Rodríguez. Nosotros estamos acá en la Escuela José Martín impartiendo instrucción a los niños de esta institución y en el área de artes plásticas. Como pueden ver, aquí tenemos una muestra de todos los trabajos que ellos han realizado durante el año. Tenemos una muestra de paisaje, en la cual ellos utilizan como elemento de expresión lo que es la perspectiva. También hacemos la parte de los héroes patrios, celebrando el año bicentenario. Como pueden ver, utilizamos diferentes tipos de técnicas, desde colar, acuarela, lápiz sobre cartón, lápiz sobre papel, témpera sobre papel. Los niños aquí realizan un trabajo bastante profundo, investigando, conociéndose a sí mismos y logramos con esto que ellos expresen sus emociones a través del arte.